Me decía esta semana de pactar los presupuestos con el Partido Socialista, pero es que créanme que no encuentro un solo motivo. Ustedes pretenden subir los impuestos en Madrid, como han dicho tantas veces. Les han subido las cuotas a los autónomos, empezando por los madrileños. Nos están dando la espalda de manera vergonzosa con los fondos europeos, donde siempre la Comunidad de Madrid se queda la última y donde no hay ningún tipo de transparencia. Díganme en qué nos podemos encontrar. Aquí no estamos para repartir miseria y por eso no puedo pactar con el Partido Socialista los presupuestos. Estos están avalados por la EREF, cosa que los suyos no, están centrados en la empresa, en la economía, en la sanidad, en los datos de todo el dinero que vamos a aportar a la educación, a todos los servicios públicos. Y con ustedes lo único que están subiéndose son los sueldos, las cuotas a los autónomos, insisto, mientras nosotros estamos a las cosas normales.